La posible instalación de la Guardia Nacional en una hectárea del Parque San José La Pila confrontó a dos grupos de vecinos en la Plaza Cívica Benito Juárez de Metepec, mientras unos piden se instale en un terreno distinto. Planea que quieren quitar 10.000 metros cuadrados, que en ese, bien diciendo una hectárea, lo que equivale a unos 400 o 500 árboles en esa zona. Un grupo de 100 personas pidió la conservación del área verde, quienes se concentraron frente a la presidencia municipal para entregar las más de 3.000 firmas recolectadas de quienes se oponen a las instalaciones. Que la Guardia Nacional es un beneficio para Metepec, es un beneficio del cual yo creo que muchos municipios lo quisieran, y el lugar que se está eligiendo, pues yo creo que no está mal, no está mal, ¿por qué? Porque incluso nosotros contamos con la documentación necesaria, de acuerdo a incidencia delictiva, de acuerdo a estudios de conflictos, en ese lugar, siempre se ha conocido como un lugar donde podemos tener este tipo de información. Guardia sí, el parque no gritaban las personas que rechazaban el proyecto, que es analizado por las autoridades, pues no fueron consultados, además de que serán talados decenas de árboles. Lamentablemente muchas colonias del municipio y del estado se ha visto muy afectadas por la violencia que vivimos en toda la república, no solamente ahí está, la violencia está exacerbada, es algo que es de dominio público, y nosotros queremos tener la Guardia Nacional ahí. Una segunda agrupación de por lo menos 80 personas llegaron con pancartas con la leyenda Guardia Sí en apoyo a la construcción de las instalaciones, con el argumento de disminuir los índices delictivos en dicha delegación. Con imágenes de Alejandro Vargas para Meganoticias, Macrina Vázquez.